Porque te ves diminuto, insignificante, patético, tóxico, siendo celoso. Porque te espera una vida miserable si vas a ponerte celoso cada que tu atractiva pareja sea pretendida. Porque si constantemente obligas a tu pareja a elegir entre su libertad y tú, al final ganarás su libertad. Porque si una persona en la que no confías te falla, en realidad no te falló. Porque no mereces estar con alguien en quien no confías. Porque esa persona no merece estar con alguien que no confía en ella. Porque la confianza también es una decisión. Porque los celos son violencia. Porque ese tiempo que te sobra para inventarte historias en tu cabeza, no es que sobre. Es que lo estás desperdiciando. Porque si los celos vienen del miedo a que tu pareja te reemplace por alguien mejor, que no solucionarías eso siendo tú ese alguien mejor. Entonces, no seas celoso, sé mejor. ¡Arre! ¡Gracias!